La bienvenida una vez más al señor Edesio Antonio Yepes, quien es maestro del garrote venezolano y tamunanguero. Y veo que por allí carga una imagen de San Antonio, a quien venera también. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de elevar también el tamunangue, una práctica que tienen o en la que tienen ustedes muchísimos años y que pueda ser reconocido como patrimonio inmaterial cultural de la UNESCO. Bueno, lo mío es un verbo muy difícil de entender, pero quiero, porque el castellano mío es muy campesino. Bienvenido, adelante. Entonces, quiero explicarles a ustedes eso, cómo me inicié yo por las montañas de Sanare. No se nos olvide que nuestros indígenas, nuestros antepasados, ellos huyeron hacia las montañas de Sanare por el genocidio que había por estas tierras y se llevaron con ellos el tamunangue y lo escondieron en esa selva a donde los españoles les daba miedo ir porque habían animales salvajes. Entonces, los animales salvajes se los comían a los españoles y no iban y así guardaron por allá ese tamunangue tan maravilloso que tenemos nosotros, que antes se les decía era baile de negro. Van a hacer bailes de negro en tal parte y se convocaba la gente, los arrieros del camino, mandaban las convocatorias que se avisaran en las comunidades que iba a haber baile de negro. Y de esa manera, por allí se está cuidando nuestros zonas de negro, nuestro tamunangue, nuestra juruminga nubá. Entonces, bueno, yo vengo de una abuela que murió a la edad de 83 años y ya tiene 60 y pico de años de muerta, y ella fue la que me llevó en este camino. Incluso media hora antes de morir me dijo unas palabras que para mí son muy sagradas. Me dijo que cuidáramos mucho esto, porque si no cuidábamos esta cultura que teníamos nosotros los larenses, se acababan los pueblos y se acababa esta cultura. Y ella no sabía leer, ella no sabía escribir, ella era una mujer que lidiaba a las mujeres cuando estaban pariendo, recetaba remedios, ella misma fabricaba los remedios, no conocía una letra. Y sin embargo, me llevó a mí por el camino del bien. Yo soy un buen ciudadano, gracias a Dios, creo mucho en San Antonio. Y siempre me acompaña esta estampita de San Antonio por donde quiera que yo ando. Un compadre mío ya en sus horas de viajar hacia la eternidad me regaló este San Antonio. Entonces, bueno, yo lo he llevado por todas partes y sigo defendiendo esto. Incluso oigo las palabras del ministro con todo respeto y le digo a él también lo que dice Marco, que la cultura tiene que ser como un apéndisis del turismo. Porque nosotros tenemos esas montañas allá en el estado Lara que tienen parajes de postal, tienen unos paisajes bellísimos. Y si la acompañamos con nuestra cultura, pues el turista se va a sentir muy agradado, se va a sentir cómodo, se va a sentir alegre. Es por lo tanto que nosotros, Dios mediante Marco, vamos a construir con el apoyo del ministro de Turismo la ruta del Tamunangue allá en Sanare. Dios mediante. Genial. Excelente. Dios mediante, sí, porque es que pasa lo siguiente. Van naciendo, yo vivo al frente de una escuela, yo soy productor de café, y la finca mía queda al frente de una escuela. Y yo veo de verdad la necesidad que hay en aquellos niños del campo que nos llegue estas cuestiones, estos beneficios. Porque de verdad, ahorita es que viene nuevamente un renacer de la cultura, gracias al comandante Chávez, que él también, que Dios lo tenga, pues, y presente. En el 2011 se crió la Red de Patrimonio Nacional, y era Fidel Barbarito, el ministro de Cultura. Yo participé, fue una reunión de los 23 estados del país. Yo quedé como coordinador de la Red de Patrimonio del Eje Centro Occidental, y por allí sigo yo trabajando. Trabajé con el profesor Pedro Calzadilla, también en la Escuela Nacional de Culturas Populares. Bueno, a donde hay cultura, hay este Deseo Yepes. Él no se niega para la parte de la cultura. Pero sí me parece muy importante la cuestión que se hizo ahorita para los turistas, el teatro que ustedes presentaron, el teatro, ¿cómo es que se llama? Progresista, el teatro progresista. Por eso les dije que a mí se me rida mucho la lengua. Entonces, me parece muy importante, porque los Zones de Negro, o Tamunangue, o Juruminga nomás, como le queramos decir, también va a ser parte de apoyo para la transformación de este país, para que la economía de nuestro país siga surgiendo. Porque yo les felicito, me dijeron que esos teatros habían estado llenos, que a donde se presentaban ustedes, oí las palabras del presidente que la economía subió, y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, darle bienestar a nuestro pueblo. Y todavía me quedan como 20 años más que pedí de prórroga para seguir trabajando por esto. De prórroga. Mire, ¿qué le pide a San Antonio, señor Edesio, el día de hoy? ¿Qué pediría para los venezolanos a San Antonio de Paua? Bueno, que nos demos muy, pero mucha salud y mucha felicidad y mucha paz. Y mucha paz porque la necesitamos. Amén. Bienvenido, señor Edesio. Entonces, bueno...